Para avanzar en los hechos, Infonavit se transforma. Más créditos a las ciudades con mayor demanda de vivienda para equilibrar su desarrollo. Más viviendas con los gobiernos estatales en el nuevo generalismo. Genera nuevos empleos que fortalecen la economía regional. Es tu casa, es Infonavit, es ahorro, es hogar. Infonavit, avance y transforma.